La historia de Ingrid Coronado Ahora el canal de YouTube vaya vaya, una vez más investigó y dio con la misma actriz de 35 años preguntándole si es verdad que tiene una rivalidad con la ex Garibaldi y esto fue lo que contestó, la verdad que nos reímos mucho Ingrid, y yo porque Ingrid y yo somos muy buenas amigas o sea tanto dentro del trabajo me dio muchos consejos como fuera de la chamba, o sea la gente se le olvida que cuando pasó el temblor yo me quedé en casa de Ingrid Coronado o sea fue la persona que me dio hospedaje a mí. Y yo digo como pueden pensar que por eso se va a ir Ingrid, expresó la guapa mujer. Con estas declaraciones Vanessa por fin rompió una de las mayores incógnitas en relación con la supuesta enemistad que tenía con Ingrid dejando en claro que son muy buenas amigas. Cabe mencionar que Bradon Peniche, hijo del primer actor Arturo Peniche, se incorporará en el matutino a partir de enero por lo que se encuentra grabando promocionales, además de Anet Kuburu. En esta nota, Ingrid Coronado Vanessa Claudio.